De Alto Cero De Alto Cero voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Cero voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan En el mar serían arena Como sacudía el jive A Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz Y yo me quiero sentar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar De Alto Cero voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Cero voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Cero voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín Llego a Puerto voy para Marcané Llego a Puerto voy para Marcané Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.